¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaru con un nuevo capítulo de Super Mario Bros. Y la verdad que ya nos queda un mundo para terminar el juego. Así que sin preámbulos, ¡comencemos! Y ahora hay que tener con más cuidado con estas cosas. Si avanzo un poco, es porque hay que evitar morir. ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay! Iba a ser el truco de la vida. No me salió. Así que, ¡vámonos! Vamos por el nivel de agua. ¡Uh! Ya me lo imaginaba. ¡Calamardo! Tanto tiempo que te extrañaba, ¡Calamardo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si me matas, estoy frito! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Por poco! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡Nivel 2 completado! ¡Y Mario nos dice que ya falta poco! ¡Ya! 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 ¡Y ahora! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Ahí! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Uf! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jejeje! ¡Y llegamos al castillo, gente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y vamos con el castillo! ¡Bien! ¿Cómo era esto? Ya, ¿crees que estoy en lo correcto? ¡Ah! ¡Era abajo! ¡Era abajo! ¡Era abajo! ¡Era abajo! ¡Era abajo! ¡Ahí! ¡Y arriba! ¡A ver ahora! ¡Ah! ¡Ahí estaba! ¡Uh! ¡Bien! ¡Calma! 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 ¡Aúr lo que ahora sí! ¡Ahí femenito! ¡Sí! castillo en serio jaja no te creo bueno gente muchas gracias por vernos y se me cuidan ya que nos falta un capítulo y que no se lo pierdan así que muchas gracias bye gente